Para mí, haber conocido y haber trabajado junto a Kate ha sido uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida. A tan solo unas horas de que se estrene Ingobernable, hablamos con Eric Heiser, quien se desvive en halagos para su compañera y protagonista de la serie, Kate del Castillo. Encontré a una mujer capaz, a una mujer inteligente, a una mujer congruente con lo que dice, con lo que hace, a una actriz comprometida con las historias que cuenta, una gran compañera de escena, una actriz generosa, una actriz profesional. Y aunque sea rumorado que la serie fue modificada para que se pareciera a la situación legal que atraviesa Kate actualmente en México, donde ha sido perseguida por la justicia, Eric lo negó. Hasta donde yo sé el guión, no. La historia que se está contando es la historia que se quiso contar desde un inicio. Por ahí hubo como movimientos en el calendario y demás justamente para encontrar una estructura de producción que funcionara para una producción tan compleja y tan demandante como lo es Ingobernable. Por ello tuvimos que filmar en la Ciudad de México y tuvimos que trasladarnos también a San Diego para poder hacer esta historia como se quería hacer desde un principio. ¿Fue una casualidad todo esto que pasó, que se empató con la producción de la serie, no? Sí, de alguna manera Kate lo dijo en una entrevista que de repente es un poco una analogía, ¿no? Que ella está pasando por un proceso en el que está demostrando su inocencia y de alguna forma el personaje también. Entonces, pues fue una completa coincidencia. Pues debe ser muy difícil pasar por un proceso como el que está viviendo. Sin embargo, creo que cuando hay verdad en las cosas, cuando uno habla con honestidad, cuando uno no tiene absolutamente nada que esconder, pues las cosas se acomodan. Entonces, pues ojalá que sí, sobre todo para que ella pueda estar más tranquila. Y nos dijo si le gustaría ser el chapo en la película que sigue planeando llevar a cabo Kate, a pesar del lío legal en el que se ha visto metida desde que se reunió con el narco. Pues no lo sé, son cosas que cuando esté listo el proyecto y demás, pues tocará verlo, valorarlo y ver si es lo que en ese momento tenga ganas de hacer. La pareja fue captada nuevamente, esta vez a la salida de un restaurante en Miami.